Todavía aquí intentando subir al nivel 10 al médico, intentando bien de aprender a usar esta arma que no soy muy bueno en esto Pero me gusta, vamos a hacer guerrera, fabrica, biofabrica, trinchera Que voy a hacer este, poder que tengo, voy a hacer este Listo, ya estamos en acción Ya sabes compadre Ahí está Sopa Ah, no, no... No, vas a ir al profesor yиса У-ta-mah, me lo quitaron Ya, ya lo mataron No, va Listo, campero Hay caos, hay caos, hay caos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, mire Hay el motor, antes de que me mate Estoy listo, estoy listo, no hay nadie No, ya no está Ya te vi, caos, hija No, no, ¿por qué tengo que usar la bayoneta en vez de dispararle? Si le hubiera disparado, seguro lo hubiera matado No, no me digas de eso De 71 Dijimos recupero Dijimos por él No, no, no me digas de eso No, no, no me digas de eso ¿Qué pasó, hijita? ¿Qué pasó, hijita? ¿Te vas a caer? ¿Te vas a caer, mamá? Te vas a caer, hijita Desde aquí es sentinela Es mi Baby Listo Qué onda La envidia, la envidia Deja un paso a mi compa Normalmente Es que soy yo Es que esta cosa no No funciona bien Ay, como Es muy malo con este cintinela Hay como este Para poder golpearnos Eso es todo lo que Es muy malo con este cintinela Qué bueno Es un cintinela Qué bueno Es un cintinela Uff, esta madre Había un cintin Ve a ti quita Oiga Ah no Ya no pido Ya no pido Ya no pido Tiene esa calcita Había un chiquito más grabado A ver A ver si me voy a caer Cerca A ver si me voy a caer A ver si me voy a caer O O No pido Que no pido Que no pido No pido No pido No pido No pido No pido Que no pido Que no pido Que no pido Ya esto Bueno y me quedé Bueno aquí ya no hay nada Y de cualquier momento Se quería llegar ¿A usted? ¿Ahí está? ¿Ah no? ¡Rayos! y ahorita usas un temático, ok y ahorita 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 y ahorita